Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol. Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos. Son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. Vamos a tener hoy en esta pantalla la selección de Gales contra Suiza. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Ahora, si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Era linda aquella revista que había en Argentina, no Marito, ¿qué significaba estar en la tapa de esa revista? Algo muy lindo porque sabías vos que habías hecho las cosas bien. Y encima te veían todos. Acá los tienen por los que esperaban la selección de Suiza. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Nico Iberi trabajará en la saga defensiva con Manuel Akanji. Granit Xhaka saldrá con Denis Zakaria en el cinturón de la cancha y los dos puntas para inquietar al arco rival. Acomoden el reclinar de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. El juego que se abre para encontrar espacios para adentro. Supera la marca, queda frente al arco. Queda todo en el olvido después de esta situación. Joe Allen. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Se ha cortado la jugada. Sir Dan Satsiri. Qué manera de perder el balón. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Buena pelota entre líneas, hay chance. Qué lindo el gol que se acaba de escapar. Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. James, Aaron Ramsey, Joe Allen. Suben la pelota en una maca y la mesen de un lado a otro en el orden tratando que el rival se desordene. Tiro de esquina justo al corazón del área. No se me hagan los... Sí, no hay tiro libre para la silla. Xhaka. Sir Dan Satsiri. Sir Dan Satsiri. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. Balón a la bolsita del arquero. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. La pelota se ha ido del arco. Ese es Bale. Aaron Ramsey. Ahí va la pelota en el área. Atinto con el pase bueno. Bueno, se les acaba de escapar una posibilidad. Sancrierco. Xhaka. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Gran corte defensivo. Joe Allen. Han levantado la bandera. Ricardo Rodríguez. Sir Dan Satsiri. Esta puede ser buena. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Joe Allen. Joe Allen. Ahí estará en un ejercicio de paciencia. Tocando para tratar de desordenar el retorno del zapatazo. Tocando para quitarlo. Tocando para quitarlo. ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área. Ben Davis se metió justo a tiempo. Llega muy bien. Llega muy bien a reventarla. Tres minutos más le está sumando el árbitro. James. Interceptando el pase. Terminando la primera parte de este internacional amistoso sin gol aún. Creo que lo único que falta en este partido es el gol. Porque realmente hemos visto un partido muy entretenido. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Ricardo Rodríguez. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Joe Allen. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Gran paso y no logra aprovecharlo. Nadie logra llegar a esa pelota. Gareth Bale. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Saque de banda a favor de Suiza. Ricardo Rodríguez. Perdieron la pelota. Ahí tiene con quién apoyarse. Ben Davis. Se ha cruzado. El disparo no pasa. Sirden Satsiri. Vea que más 30 minutos le queda en el partido. Y continúa por el costado. Ojo con este pase. Y ahora se ha cruzado y tapa. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? Teniendo tanta opción para encontrar un compañero. La pelota le quedó a la arquero. Cierden Satsiri. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Desde la banda puedes entrar. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. James. La verdad es que es infernal el apoyo del equipo. Pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Bien abierto. Y se abrió para cruzarla. Pelota que se pierde. Valor a nadie. Aaron Ramsey. Joe Allen. Esa pelota es buena. Cuidado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Han regalado la posesión. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Bien. Ahí el guardamente evitando el peligro. Ese gol era clave para el triunfo del equipo. Pero se les escapó. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Mantiene la pelota y se acerca. Esto puede terminar en gol. Buen corte justo a tiempo. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ya está preparado el cambio. Ahí va. Habilitado para definir. Creo que después de esta del empate no salimos. Uno tiene que pensar que no hizo bien para conseguir el triunfo. El árbitro central adiciona dos minutos más. Es un artista con la pelota. James. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado. Flipada el vistazo. Gracias por ver el video. necesita estar más atento en el partido igualdad. Posca llegaría. Tenemos un lado.